Muy buena noche mis amigos, mis hermanos, mi pueblo de Dios y los dejo con esto que dice así. Si quieres llegar al cielo, si quieres llegar a Dios, transforma tu vida hermano en Jesús nuestro Señor. Jesús le dijo a Nicodemo, si al cielo quieres entrar, hay que nacer de nuevo en espíritu en verdad. Hay que nacer de nuevo, mi hermano, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, mi hermano, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo con el poder de los arenos. ¡Claro que sí! Hay que nacer de nuevo, mi hermano, en espíritu y en verdad, Mario Linares, cantándole al Señor. Nicodemo se preguntaba, no podía entender, el mensaje de Jesucristo siendo un maestro de la ley. Jesús le dijo nuevamente, si al cielo quieres entrar, hay que nacer de nuevo en espíritu y en verdad. Hay que nacer de nuevo, mi hermano. ¡Claro que sí! Con sabor a Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Y a María, toda la honra. Nicodemo se preguntaba, no podía entender, el mensaje de Jesucristo siendo un maestro de la ley. Jesús le dijo nuevamente, si al cielo quieres entrar, hay que nacer de nuevo en espíritu y en verdad. Hay que nacer de nuevo, mi hermano. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, con el poder de los arenos. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, con el poder de los arenos. Dile a tu hermano que tienes al lado. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, con el poder de los arenos. Así es, mis amigos, mis hermanos, mi pueblo de Dios, hay que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que si no naces del agua y del espíritu, no tendrás parte conmigo en el reino. Querido amigo, querido hermano, hay que ser bautizados. Ya recibimos, ya recibimos el bautismo en agua, ya recibimos el espíritu santo. No es cierto, a través del bautismo recibimos el espíritu santo, pero falta otro bautismo en el espíritu, el día de Pentecostés. Ese es el bautismo que Jesús habla, de ese bautismo que transforma, que cambia, que libera, que renueva, que cambia nuestras mentes y nuestros corazones. Juan el bautista decía, yo los bautizados con agua, que es el camino que los lleva a la conversión, pero aquel que viene en pos de mí, o sea, atrás de mí, los bautizará en el fuego del espíritu santo. Tenemos que tener ese otro bautismo en el espíritu santo y renacer de nuevo. De los pies a la cabeza y ser totalmente bendecidos en el nombre de Cristo Jesús a través del bautismo en el espíritu santo. Yo no sé si tú has vivido un retiro de iniciación que le llaman o retiro en el espíritu santo. Ahí se dan varios temas y ahí se habla del día de Pentecostés. Ahí se habla de ese, se hace una oración muy fuerte, se aclama al espíritu santo. Y todos somos llenados ese día de ese poder, de esa gracia, de ese amor, de esa presencia real y viva del espíritu santo. Es muy importante que nosotros los cristianos, renovados en el espíritu santo, tengamos ese encuentro. Pero vivamos una experiencia en el espíritu santo para ser renovados totalmente y ser transformados para la honra y gloria de Dios Padre. Amén. Así que, mi amigo, mis hermanos, cuídense. Feliz noche a todos y no se les olvide. Hagan el bien y no miren a quien su amigo y hermano en Cristo Jesús, Mario Linares. Bendiciones, cuídense. Bye, bye.